Bueno, pues como digo, vamos a ver el método de la sección eficaz, que es el método simplificado para calcular elementos estructurales de madera expuestos a fuego. Elementos que en general nos vienen bien para las piezas grandes. Grandes me refiero pues que el ancho mínimo sea de 5 centímetros, tampoco es que se pida mucho. Vamos a ver una pieza quemada. Es una viga, como veis, de madera laminada, que se ha quemado el extremo. Luego vemos que hay una zona acarbonizada, que la ventaja que tiene es que, aunque el fuego progresa, pero está aislando a la madera térmicamente del exterior, de las llamas. Esta parte acarbonizada, es más, la isla como unas 6 veces lo que la propia madera se aislaría a sí misma. Después del acarbonizado hay una zona, bueno, inmediata, en la madera no está todavía acarbonizada, pero se está descomponiendo por las altas temperaturas. Y luego ya vemos una zona limpia, bien, que es una madera, bueno, voy a incluir como hasta por aquí, ahí ya se ve manchado, ¿no? Pero hay una zona de madera que está prácticamente intacta, cuya resistencia es, bueno, la que no le ha afectado la temperatura. Su resistencia es algo mayor que la que tenía antes de iniciarse el incendio porque algo de humedad ha perdido. Es verdad que no mucha, pero algo de humedad pierde y al perder humedad la madera gana en resistencia. Así que tenemos una zona de madera que incluso resiste más que al principio del incendio, una zona afectada por las temperaturas en donde ha ido perdiendo resistencia la madera conforme nos vamos saliendo hacia afuera y la zona carbonizada que la descontamos, incluido la zona de pirólisis de descomposición de la madera.